¿Qué arroyo más bonito, verdad? Pues no le sobra ni gota de agua, nada. Y es que cumple una función esencial tanto en su curso como en la costa en la que desemboca. Por eso, al coger agua de un río, bien sea para beber, para riego, para uso industrial o para cualquier otro uso, tendremos que respetar siempre un mínimo caudal que permite que el río siga siendo río. Por eso, todas las captaciones requerirán siempre una concesión que tendrá en cuenta la época del año en la que estamos y el caudal que el río lleva en ese momento. De esta forma, ninguna planta ni ningún animal, que son los que hacen del río un ser vivo, pagarán las consecuencias de que el río no lleve suficiente agua.